George. Vámonos ya a la entrevista que tenemos para todos ustedes esta gran plática por parte de Protección Animal de Guadalajara, que está presente con nosotros la licenciada Carla Torres, directora del Centro de Integración Animal. ¿Cómo estás, Carlita? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Ya son de casa, ya son de casa. Y hoy me da mucho gusto saludar a nuestro médico veterinario, zootecnista, Juan Barragán, pero él es el director de Protección Animal Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, César, ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Con el gusto de estar aquí de nuevo. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. A ver, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo andamos con esta pandemia? Los perritos, los maltratos, ¿Qué hacemos? Porque estando en casa, nos damos cuenta de muchas cosas. Es correcto. Mira, nosotros tenemos una página de Facebook, la Dirección de Protección Animal, en función de esta pandemia y de estas cuestiones, que al final no podemos tener un acercamiento como tal, tenemos que hacer o crear esta nueva normalidad, que es esta nueva normalidad, buscar alternativas para poder tener acercamiento. Una de ellas es nuestra página de Facebook, en esta página de Facebook, pues es donde nosotros interactuamos con el ciudadano. Y la idea de estar aquí contigo es comentar las dudas que más comúnmente suceden. Por ejemplo, ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo realizar un reporte de maltrato animal? Es muy importante para nosotros informar al ciudadano que nuestra página no es para generar reportes. Ahí le podemos generar la información. Todo tema de maltrato animal, presunto maltrato animal, es en el 070. Ahí se le va a atender y ahí se le va a solicitar la información necesaria para poder que la unidad de protección animal, que es quien atiende los temas de maltrato animal, pueda acudir. Otra pregunta muy común también, Ceci, es el tema de las esterilizaciones. En el tema de la prevención a los contagios del COVID-19, las esterilizaciones en el municipio de Guadalajara han sido suspendidas. Ya estamos trabajando con mesas de trabajo en el municipio en cuestiones de salud para poder regresar nosotros con las esterilizaciones. Sabemos que es muy importante, también sabemos que es un tema de salud pública, sin embargo nos estamos preparando para regresar a esta nueva realidad y poder regresar las esterilizaciones bajo ciertos protocolos que de igual manera los mantendremos informados en nuestra página de Facebook, Ceci. Fíjense que esto se me hace muy importante porque ahorita con esta pandemia nos hemos dado cuenta qué pasa con los animalitos, la gente andaba preguntando dónde me tengo que dirigir realmente o marcan el teléfono de ustedes directamente, entonces no es este, es el 070 donde yo puedo decir están maltratando algunos animalitos, están llorando todo el día, o les pegan, en fin, cualquier cosa, en el 070, entonces ahí tengo que hacer mi reporte. Así es. ¿Y es confidencial este reporte? Sí, sí se tiene que generar información, sin embargo, los inspectores, médicos veterinarios que acuden al domicilio no llevan la información del reportante. Perfecto. ¿Cuál es el seguimiento de este reporte del maltrato animal? Vamos suponiendo que efectivamente se encuentre alguna problemática en este sentido, el inspector verifica que el animal esté en buenas condiciones, normalmente le damos un seguimiento para poder dar de baja el reporte. Cabe mencionar que en promedio necesitamos 2.7 visitas a los domicilios para poder generar una baja, este número de alguna manera ha venido, ha venido a la baja, válgame la redundancia, pero es un buen número. Desgraciadamente 70% de los reportes, como ya lo hemos mencionado, son problemas vecinales. Entonces, insisto, vamos a todas, sin embargo, si les pedimos a los ciudadanos, pues tratar de ser un poquito más más objetivos, ¿no? Realmente estamos trabajando al 50% en el tema de personal que está atendiendo los reportes de maltrato animal, y así en las otras jefaturas, como es en el centro de control animal, donde estamos también trabajando el 60%. Están otros servicios, excepto las esterilizaciones, pero la campaña de vacunación antirrábica está permanentemente en el centro de control animal. Entonces, tenemos para reportes de maltrato animal, 0.70, ¿verdad, Carla? Así es. Y para lo demás, para tener más información, a dónde nos tenemos que dirigir. Mira, por ejemplo, ahorita nos están preguntando aquí, Luis Ortega, si hay animales salvajes en la zona, a dónde se pueden reportar. Eso no es con nosotros ahí en la UPA, no es. Es en el centro de control animal, según el municipio. Si es en Guadalajara, es en Guadalajara, o en Zapopan igual. Vicky nos está preguntando si tenemos el teléfono de protección animal de Zapopan. No lo tengo aquí a la mano, pero se lo podemos hacer llegar con mucho gusto. Correcto, eso es muy importante. Entonces, es interesante saber qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de reporte tenemos que llevar a cabo y tener paz y tranquilidad. Ahorita hay reducción de personal también. Ustedes también tienen mucho trabajo en un momento dado, hay demasiadas mascotas, ¿sí? Y pues se les tiene que dar atención a todo mundo. Sí, hay que tener un poquito de paciencia, pero que no se les olvide hacer su reporte, no solo suban a Facebook, o creen que a la hora de ya enviar el mensajito ya quedó el reporte. Hay que generar un número para poder nosotros ya ir al domicilio. Entonces, aquí lo más importante, el reporte al 070. Es correcto. También es importante mencionar que en el tema de las adopciones, habilitamos un número de WhatsApp. Esto es nuevo, la verdad es que nos ha ido bien en este sentido, es el 3325 95 64 93, lo repito, 3325 95 64 93. Ahí es donde generamos este intercambio de información y donde Carla amablemente los atiende para poder generar estas adopciones. Muy bien, y ahí ya tú ya les das los pasos a seguir para adoptar al perrito, qué es lo que tiene que hacer, qué papeles tienen que entregar. Sí, ya lo manejamos todo por WhatsApp para evitar la visita, entonces ahí nos mandan toda su información y es más más ágil. Más ágil, perfecto. ¿Algo más? Sería todo. Al final, muchísimas gracias por el espacio, esperemos continuar. Aquí venganse, aquí los quiero para seguir hablando de las mascotas, tenemos que hablar mucho de las mascotas. Claro que sí, ya traemos novedades, traemos temas ahí que lo que queremos es que los perritos que se encuentran en el Centro de Integración Animal, pues tengan otra oportunidad. Tenemos más novedades que con muchísimo gusto les vamos a hacer llegar. Poco a la ya ya estaremos en contacto con ustedes. Carla, ¿cuántos tenemos en adopción? Ahorita. Ahorita tenemos veinticinco. Veinticinco. Así es. ¿Dónde está mi perrito? Ahí lo tengo en espera de que vayas por él. Bueno. Te lo llevamos hasta tu casa cuando guste. No, y además le dan adiestramiento y todo eso, eso es bien muy padre. Sí, son perritos bastante equilibrados ya. Sí, ya con sus vacunas, todo lo demás. Así es. Además hay que ver realmente si pueden estar en casa de uno, ¿no? Sí, claro, que tengan el espacio adecuado y que sean compatibles con la familia. Correcto. Carla, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Un gusto estar aquí. Que te vaya muy bien. Nuestro doctor Juan Barragán, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto verlo. Cuídense mucho. Igualmente. Igualmente un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Que estén bien. Un aplauso. Bueno, vamos.